Este 8 de marzo quiero recuperar de alguna manera el espíritu antiguo que ya afortunadamente está superado del Día de la Mujer Trabajadora. Y luego apuesta, lo hago porque realmente estamos ante un momento en el que el desarrollo laboral o el desarrollo de las carreras profesionales de las mujeres se pueden ver muy truncadas debido a la pandemia y a la escasez de horarios, la escasez de políticas de conciliación, la escasez de una serie de concienciación en empresas para entender la importancia del liderazgo de las mujeres dentro de las propias empresas. Yo como mujer emprendedora y que ha ocupado espacios de dirección en un mundo de hombres, sé que es muy complejo llevar a cabo un liderazgo diferente al liderazgo estandarizado, al masculinizado y además el de la masculinidad hegemónica. Tenemos que trabajar desde muy pequeñas con las niñas para que entiendan que pueden llegar a ser lo que quieran ser, pero además tenemos que trabajar para que por un lado la pandemia no arrase con las carreras de las mujeres que ya poco a poco estaban intentando despegar de ese suelo pegajoso que nos tenía cogidas y obviamente romper el techo de cristal. Sigue habiendo mucha diferencia salarial entre hombres y mujeres en mismos puestos, sigue estando mucho menos valorada y habiendo mucha más precariedad en el empleo femenino y esto provoca que en tiempos de pandemia en los que no está habiendo una conciliación real y muy a pesar de que existe un gran número de hombres que se están corresponsabilizando, algo que por cierto es un logro del feminismo, pero no debemos creer que cualquier logro al que hayamos llegado ha sido ya una meta, sino como sabemos compañeras, como sabemos aquellas que trabajamos en esto, esto es un ir y venir, un paso adelante, medio hacia atrás, con lo cual, insisto, el gran reto de futuro es no olvidar a aquellas mujeres que se pueden quedar en el camino, que se pueden quedar en el camino porque tengan que regresar a sus casas, tengan que dejar sus trabajos para hacerse cargo de sus familias, de sus padres, de sus hijos, de los cuidados, debemos poner en valor los cuidados, poner en valor que debe ser algo corresponsable para ambos en la familia y sobre todo un gran reto, condenciar a las empresas y empoderar a las mujeres para que no tengamos que elegir entre vida familiar y vida laboral.